Este jueves 3 de noviembre se cumplen 23 años de la Sala Cita Rosa y va a haber un montón de actividades, entre ellas un gran homenaje a la maravillosa banda de los 80, referente del rock nacional, Los Tontos. Entonces, para hablar sobre estos festejos estamos con Cecilia Canesa, que es la directora de la Sala Cita Rosa, muchas gracias por estar hoy acá, y con el Gavilán, que es el que lleva adelante ese maravilloso homenaje que va a haber a Los Tontos que estamos escuchando en este momento. Muchas gracias. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte ese aplauso para Cecilia! ¡Claro que sí! ¡Qué alegría! ¡Felicita Isa! Bueno, 23 años de la Sala Cita Rosa y se viene con festejo todo el día. No en horario de la Sala Cita Rosa. No, no. Dijimos, este año dijimos, vamos a hacer un festejo todo el día de la música nacional, representativo, con diferentes actividades, vamos a tomar la plaza, entonces vamos a sacar un piano, entonces bueno, vamos a empezar con actividades en la plaza, Fabín, en la plaza del entrevedero, donde van a haber diferentes artistas de diferentes géneros musicales, va a estar Florencia Núñez, Ana Prada, Julieta Taramazo, Gonzalo Dennis, Mágica Soul, Mínima, Fulana Ebal. ¿Alfonsina? Alfoncina, gracias. Y vamos a también tener un piano, el piano de Soy Tu Piano, para que las personas que pasan por la plaza o que van a propósito a escuchar a alguno de estos artistas, puedan ser partícipes con su propia música, tocando sus canciones. Y luego, seguimos a las 18 horas, vamos a abrir la sala para que la banda, la prueba de sonido de lo que estamos preparando para la noche, que es este gran homenaje a los tontos, sea abierta al público. Entonces, bueno, el público que no está acostumbrado a ver una prueba de sonido o un ensayo, en el teatro tampoco, va a poder asistir a los entretelones de todo esto. Y a la noche, convocamos 20.30 para empezar a las 21, sí, el gran homenaje a los tontos, esta banda tan referente del rock nacional, con el Gavilán y su banda y grandes artistas invitados, que, bueno, ahora hablamos un poco más, pero van a estar desde Gabriel Pelufo, Mandrake, Max Capote, Maia Castro, Elihu, Apagón, Jorge Nácer, Diego Brexler, Gastón Puentes, Agustina García. ¿Y cómo es la idea de homenajear a los tontos en el cumpleaños de la cita rosa? Bueno, yo te doy el pie y vos se dista. ¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Estás bien preparado? No, no estaba preparado. ¿Qué pasa? Estábamos buscando hacer un lindo aniversario con este concepto, ¿no? De festejemos. Tuvimos pandemia, tuvimos reformas, hicimos un montón de cosas. No venimos festejando en este último tiempo el aniversario. Y 23 años, bueno, son 23 años. Entonces queríamos hacer una fiesta linda, una fiesta así como se las estoy contando, divertida, de festejos, donde los artistas se sumaran gran parte de nuestros artistas. Y estábamos justo en eso cuando me llaman esta gente. Este individuo. Todos los gabinaires que conviven ahí adentro. Todas estas personas con esta propuesta suya, de que tengo esta idea y hace tiempo, no sé qué, no sé cuándo. Y con la idea y la intención de invitar a todos estos artistas. Y ahí, bueno, empecé a atar ideas, cabos, y le digo, pero bueno, esto es ideal para enmarcarlo en nuestro festejo aniversario, que queremos hacer algo de este estilo. Homenajeando a los tontos me parece una idea hermosa, con todos estos artistas, ¿no? Y ahí, bueno, empezamos a sumar. Y bueno, nosotros empezamos a volar, porque no sé cuál es peor. Y entonces... ¿Realmente? ¿Sí? Sí, sí, sí. Está, después tuvimos que bajar a la realidad. Pero bueno, conformamos, creo que conformamos una linda jornada, bastante representativa de la música nacional, con un lindo homenaje también a personas que van a estar, pero no van a estar. Hay sorpresas. También hicimos algunos acuerdos, con algunas alianzas, con empresas de la zona, ¿no? Porque en la plaza, viste que somos como en esa cuadra. Entonces van a haber algunos descuentos, algunos regalos, qué sé yo. Vamos a vivir como un día de fiesta. Qué bueno. Excelente. Por ahí va. Querido, y... Yo no sé qué viene. No, ¿cómo qué viene? Vos tenés que contar toda la parte artística tuya. La parte artística. ¿Hace mucho que te empieza esta idea de hacer un homenaje a los tontos? ¿Por qué ahora? Desde preadolescente, más o menos. Sí. Yo jugaba a los tontos cuando era pibes. Jugaba a que era un Beatle o era uno de los tontos. Qué genial. ¿Cuál elegías? O ibas intercalando. No, cantaba las canciones, pero tocaba la batería. Yo quería ser batero primero. Pero como no, una batería, vos sabés que es un dinero. O sea, querías ser Trevor y Renzo. Trevor y Renzo. A la vez. Pero después me di cuenta que no podía comprar una batería. Y si me compré una batería, tenía que estar atrás de la banda. Yo quería estar adelante, cantar. Y dije, me hago guitarrista. Pero el amor a los tontos lo tengo de siempre. O sea, yo no sé, porque me preguntan, no sé, no se sabe. Vos sabés, es como está. Sí, sí. ¿Te agarran o no? Y está ahí, no sé, hacía tiempo que venía... ¿Cuál fue el primer tema que escuchaste? Ah, que no me acuerdo eso, ¿sabés? No me acuerdo, pero me gustan todas las canciones. Y no me perdía un programa, la Guadal Rock. Claro. No me perdía uno, ¿sacás? Y... El programa que conducían ellos. Claro, conocían ellos. Y el homenaje, no sé, se me vino una vez la idea y quedó por ahí flotando. Después volvió otra vez. Y después estaba en mi habitación, en casa, a la noche. A la noche, sí, nada que ver, ¿viste? Y dije, che, ¿por qué no lo hacemos ahora, antes de fin de año? Y tal, y maté un teléfono, llamé a Gran Casteló y a Gran se comunicó con Cecilia y pum, sale, listo, perfecto. Y ahí se dio todo. Y tenemos la fortuna de tener todos estos invitados que son de lujo, ¿no? ¿Y cómo fue? Empezaste y dijiste, está, tiene que estar este, tiene que estar este, el otro, no sé qué. Sí. Muchos de los que van compartieron esta generación, ¿no? Claro, compartieron generaciones con ellos. Es que llamamos a más artistas que todos tenían ganas de venir, pero por el tema de la gente, eso no pudieron, no pudimos arreglar. Pero íbamos a hacer como un montón. Sí, un montón. Que íbamos a más artistas que butacas. Sí, 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 realmente. Claro que sí. Pero, ¿qué me preguntaste? Yo no sé si, mirá, yo te voy a decir una cosa, Avila, yo no sé si va a estar, pero nosotros podemos ir hasta donde hay alguien que estaría bueno ya engancharlo, por favor. Y darle la bienvenida. Trevor, querido, decime que estás ahí, decime que es una realidad de la tecnología, que te, mirate ahí, qué belleza. ¡Un aplauso! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Apablo con una mano sola, los aplaudo a ustedes porque tengo la hoja del teléfono. ¿En qué lugar del mundo estás, Trevor? Estoy en la luna, como siempre. No, en Indianápolis. Hace 14 años que vivo en Indianápolis, en Indiana, en Estados Unidos. Bueno, Trevor, ¿cómo te llevó hace mucho que iban a hacer un homenaje? ¿Cómo fue el contacto contigo? Bueno, mirá, me llamó Gavilán un día y me dijo que tenía esta idea y nosotros encantados. Y bueno, le dijimos que todo lo que pudiéramos hacer y aportar para este evento, que contara con nosotros. La verdad es que Gavilán se ha puesto encima este bulto enorme de organizar esto y lo admiramos como organizador y como persona. Nos hemos hecho amigos a través del teléfono. ¿Y cómo fue para vos, que sos el ideólogo de los tontos, el fundador de una banda que significa tanto para la música de nuestro país? ¿No? Que vengan nuevas generaciones, que ya ha pasado tanto tiempo. Y bueno, que todos esos artistas que son íconos también de la música de nuestro país, estén haciendo los temas de ustedes que, por lo que tengo entendido, lo van a hacer lo más exactamente posible a lo que eran los discos de los tontos. Sí, bueno, primero que nada, un enorme honor, una alegría enorme también y algo que ha resucitado un montón de memorias de aquella época. Incluso ha resucitado también un montón de memorias de Renzo. Y cada vez vienen más y más y más memorias. Y es una cosa muy agradable. Y además estamos muy agradecidos con tanto músico importantísimo de Uruguay que ha querido participar. Y ya digo, estamos muy honrados, muy honrados. Y cuando hablás de las memorias o de los recuerdos que te vienen, ¿no? De aquella época. ¿Tenés alguna en especial? ¿Algo que quieras contar? Bueno, a ver. Vamos a la panza. ¿Por dónde arrancamos? Que no sé, no sé. A ver. ¿Algún toque especial? Creo que te cuento una que me viene a la memoria ahora. Cuando íbamos a hacer la Cueva del Rock, nuestra idea original era hacerla sobre una montaña de escombros. Y que lloviera y que alguien nos tirara pelotitas de papel mientras hablábamos y eso. Y entonces al final pasó por el filtro de producción y quedamos con la bañera donde poníamos todas las cartas que nos mandaban. Pero vos sabés que yo lo que recuerdo mucho de la salida en el ómnibus. Rentábamos un ómnibus tipo de onda, un ómnibus de excursión y llevábamos abajo todo el equipo. Y los tontos éramos once en realidad. Éramos nosotros tres y toda la gente que nos acompañaba, entre los que estaban uno de mis hermanos, Jano, el primo de Calvin, todos los amigos de Calvin del barrio. Que al principio empezaron a salir con nosotros para ayudarnos. Después cuando empezó a haber dinero, les empezamos a pagar y entonces éramos un grupo humano muy lindo. Era muy divertido ir a tocar. No solamente tocar, sino ir de pueblo en pueblo. Estuvimos en los 19 departamentos. Tocábamos en muchísimos pueblos. Tocábamos en lugares grandes, lugares chicos, en la calle, en un sótano donde vinieran. Nos encantaba tocar y es lo que hacíamos. Y entonces muchos, muchos de esos recuerdos, muchos recuerdos, muchas anécdotas, algunas que no se pueden contar. No me quiero, está bien. Trevor, yo te hago una pregunta. Me genera un poco de curiosidad, rapidito. ¿Cómo fue procesar un ascenso meteórico? ¿Ustedes sabían que tenían entre manos algo que iba a ser tan popular o no se la vieron venir? No, no teníamos ni idea. No creo que nadie tuviera idea. Nosotros, o sea, nos gustaba lo que hacíamos. Y éramos conscientes de que las canciones tenían sentido, que eran buenas canciones. Nos gustaba lo que hacíamos. Pero nunca pensamos en salir del garaje de calma. Y fue cuando yo estaba tocando con los estómagos, estábamos haciendo un video del tema Fuera de Control, cuando Gabriel Pelufo me comentó que Carbone estaba buscando otra banda para el graffiti. Y entonces fuimos a hablar con él y nos dijo que si le gustaba, nos ponía en el disco. Y si no, amigos, como siempre, nos dio 10 horas, grabamos el tema. Y ya, para nosotros ya estaba eso. Ya era, estar en un disco con los tontos era una cosa impensada. Nunca se nos ocurrió que podía pasar lo que pasó con nosotros, ¿no? Fue además así, fue como un juego de artificio. Una cosa que todos los días pasaba algo nuevo, todos los días damos un paso adelante. Después con el tema del disco de oro también, nunca nos imaginamos, nunca pensamos que eso podía ocurrir. Nosotros íbamos, yo recuerdo ir en el ómnibus y ver, pasar enfrente al Palacio de la Música y ver una pared violeta con nuestro primer disco. Para mí eso ya era el disco de oro, ¿no? Eso ya era, no podía creer que nuestro disco estuviera ahí. Y cuando se empezó a vender de esa forma, bueno, imagínate, ¿no? La alegría. Pero ya digo, no, ni idea teníamos de que podía pasar eso. Y cuando pasó, lo recibimos con mucha alegría, como te imaginabas. Claro. Ni que hablar que después, 36 y pico de años después, estamos haciendo un homenaje. Exacto. Increíble. Y merecido. Merecido homenaje. Merecido homenaje. Merecido homenaje. Exactamente. Claro que sí. Trevor, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que lo puedas vivir de alguna forma. Un abrazo virtual, ya nos encontraremos, nos daremos abrazos muy vigorosos para el moteo de Olmóplatos. Y a Cecilia también, muchas gracias. Beso, beso. Y bueno, que de alguna manera puedas vivir este homenaje. Y gracias, muchas gracias. Me gustaría estar ahí, pero bueno. Ya estamos Trevor, te lo vamos a mandar, vamos arriba. Gracias. Adiós. Chao. Ay, me siento un programa de corazón. Una sorpresa, algo que sale uno de los protagonistas de toda esta historia. Yo cuando hablaba con ellos por teléfono, con Kevin y con Trevor, yo después que cortaba, me sentí un niño hablando. Porque era, estaba hablando con mis hijos acá. Claro. No, vos tenés una anécdota. Que uno se debe poner nervioso, ¿no? Sí, yo me pongo nervioso, claro, hablando con ellos. Tenemos un minuto nomás para irnos. A ver si en un minuto podés resumir la anécdota hermosa de cuando conociste a Renzo. O sea, cuando tomaste el coraje para decirle, te voy a ir a saludar. Mirá, me lo cruzaba varias veces por la calle a Renzo y siempre que me lo cruzaba pensaba, le voy a decir que es mi ídolo. Y no me animaba, y seguía de largo. Este, pasó unas cinco o seis veces. Hasta que en un momento salgo de la calle, salgo a la calle de la casa de un amigo, tres de la tarde una cosa así. Hacia adelante no había absolutamente nadie, cuadras de nadie. Y atrás tampoco, no había nadie, estábamos solos, viste, parecía un duelo del oeste, viste. Iba caminando y de repente veo que va el tipo de Renzo así, con una bolsita de basura, tirándole a los contenedores esos verdes. Y ahí empecé como, viste, como mero, cuando va a querer comer, que dice, postre, 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 postre. Lo mismo, pero yo pensaba, le digo que es mi ídolo, le digo que es mi ídolo, le digo que... Iba caminando, viste, y el tipo va, levanta la tapa, tira la bolsa, baja, me mira y me dice, vos sos el gavilán, ¿no? O sea, y yo le dije, y sí, vos sos mi ídolo, pero para... O sea, me reconoció de primero, ¿sacás? Eso fue alucinante. Qué lindo, gracias. Sí, a otros le emocionarán otras cosas. A mí eso me emociona y hasta el día de hoy se me paran los pelitos. Y se nota porque, bueno, vas a cumplir, creo que debe ser un sueño de poder homenajear a los tontos en esa sala, en la Sala Citarrosa, que es un emblema de la música de nuestro país. Para mí es un sueño, porque yo siempre quise ser un tonto. Y lo vas a hacer. Y lo voy a hacer. Mamá, soy un tonto. Este jueves, 3 a las 21 horas, soy yo, pero como estábamos diciendo Cecilia, recién va a ser toda una jornada llena de actividades y todo... ¿A partir de qué hora arrancan las actividades en la plaza? A partir de las 14. A partir de las 14. Y el que quiere irse a tocar el piano, se va a tocar el piano, recuerden. Eso te iba a decir. No, eso. Perdón, sí. No, no, eso, eso. Eso, que es con entrada libre. O sea, esto es por invitación. Podés sacar, bueno, quedan muy poquitas. O sea, que hay que apurarse. Emitir tu entrada por Ticantel, por la web, o yendo a la boletería de la sala. Excelente, clarísimo. Un placer recibir a los dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. También nos despedimos con un aplauso, porque después de vivir, regateamos desde el otro lado, querido. Muchas gracias, chiquirines. Muchas gracias. Y bueno, va a estar. Sí. Voy a inventar alguna otra cosita antes del fin de año para volver de nuevo. ¿Te adivino? Ahí está. Así me gusta. Tercera vencida. Ahí está.